Es un gusto para mí estar con ustedes el día de hoy con la idea de comentarles un poco de la experiencia que he tenido a partir de que particularmente yo descubrí que en Milpalta DF aún se tejía en telar de cintura, esto fue alrededor del año 2000 y bueno a partir de esa fecha yo no pude evitar preguntarme cuando descubrí que en Milpalta se seguía tejiendo una técnica milenaria pues cómo era posible que esta técnica prehispánica se siguiera conservando en una de las ciudades más grandes del mundo y la más grande de México y bueno pues para contestarme esta pregunta quisiera darles un preámbulo de un poquito de la geografía y la historia de Milpalta, bueno pues en la imagen podemos observar una fotografía panorámica de lo que es Milpalta, al fondo vemos lo que es el volcán Teutli, que es un símbolo de la zona que divide tres delegaciones políticas y que ha funcionado como una barrera natural. Bueno, Milpalta es una de las seis delegaciones del Distrito Federal, está ubicada al sureste de la gran Ciudad de México, cuenta con una población de aproximadamente 130 mil 583 habitantes según el último censo y una superficie de 28 mil 375 hectáreas, es la segunda delegación más grande del Distrito Federal en cuanto a extensión territorial, pero también es la menos poblada. Limita al norte con la delegación, perdón, bueno aquí este les puse un mapita para ubicar un poco Milpalta y les decía que limita al norte con las delegaciones de Tlahuac y Xochimilco, al oeste con la delegación de Tlalpan, al oriente con los municipios mexiquenses de Chalco y Tenango del Aire y también con Juchitepec, al sur con Tlalnepantla y Tepoztlán, estos municipios del estado de Morelos. La delegación está conformada por 12 poblados, todos ellos de origen agua, que a la fecha conservan una imagen rural que se le puede atribuir a las parcelas de nopal, Milpalta es mundialmente conocido por la producción del nopal, o quizás por las milpas, el monte comunal o la ausencia de grandes construcciones y sobre todo a las manifestaciones culturales que viven en estas comunidades, entre las que podemos encontrar la preservación de la lengua náhuatl, los carnavales, las mayordomías, la celebración de Día de Muertos, los temazcales o el arte indígena, cada vez menos visible entre los que podemos encontrar, obviamente el telar de cintura, el cual me han comentado muchos vecinos de Milpalta, hace aproximadamente 40 años todavía era muy común vertejer en los patios de las casas. Y bueno, pues los orígenes históricos de Milpalta se remontan aproximadamente al año 1240, cuando una migración de Chichimeca se asenta en la zona sureste de la cuenca del Valle de México, conformando y delimitando un territorio que llamarían Malacastepec-Momoxco, nombre que corresponde al actual Milpalta. Posteriormente, hacia el año 1409, los momoxcas fueron sometidos por el poder militar de los mexicas y después incorporados a su imperio bajo el liderazgo de Hueyitlahuilanque. El sucesor de la línea, de este linaje de Hueyitlahuilanque fue Hueyitlahuil, su hijo. Este personaje es a quien le tocó vivir la llegada de los españoles y al ser testigo del derrumbe de México-Tenochtitlan frente a los conquistadores, decide someterse al poder español a cambio de que se respete su propiedad territorial. Para el año, bueno, Milpalta, como muchas otras comunidades, carece de fuentes históricas. Entonces, de ahí vamos a tener varios brincos. Para 1810, obviamente vive la independencia, pero es para 1910 cuando Milpalta tiene una intervención importante en lo que es la revolución, ya que Milpalta es un lugar estratégico en donde se dieron batallas, en donde en 1916 hay una matanza conocida como Chapitel, justamente acabamos de celebrar, bueno, es una celebración el 15 de octubre, en donde se mata a cantidad impresionante de hombres, lo que obliga al pueblo a un éxodo. La gente de Milpalta sale hacia la ciudad, muchos de ellos hacia Santanita, hacia los pueblos cercanos, Xochimilco, algunos otros hacia Morelos. Este éxodo que dura entre cuatro y seis años es determinante para Milpalta porque es cuando convive también con otras manifestaciones culturales. En general, quienes salen en este éxodo son mujeres y niños, mujeres que vivían en una comunidad que si bien pertenece al DF, como ya vimos, no es o no se sentía parte, hasta esas fechas no había vialidades que pudieran permitirnos un traslado corto, aún a estas fechas a la gente de la ciudad se le hace muy lejos Milpalta, hay quienes no conocen Milpalta porque están muy lejos. Entonces, en esta fecha, 1916, cuando salen en un éxodo a una forma de vida muy diferente a la que ellos estaban acostumbrados, necesitan buscar de qué vivir, cómo vivir y bueno, pues las mujeres generalmente solo como criadas. Para 1918 se da una reconcentración en Milpalta, que dura varios años, no es que todos regresen en la misma época, a intentar hacer una vida lo más normal posible y muchas de las mujeres en sus relatos nos cuentan, bueno, ahora ya los hijos, los nietos, que pues una forma de vida para ellos fue el telar de cintura. Las mujeres tomaron esta actividad que anteriormente era básicamente para el consumo familiar, ahora como venta. Posteriormente, pues ya sabemos las políticas, tenemos por ahí algún relato que está en el libro de Orcasitas, en donde doña Luz Jiménez le narra que en 1906, cuando ella quiere entrar a la escuela, les obligan a llevar uniforme y a no portar más su traje tradicional, tienen que llevar zapatos, en caso de las niñas medias, falda, suéter y que las actividades que en la escuela les ponen, pues es el bordado y actividades que no correspondían a las tradicionales de la zona en ese momento. Además, la autoridad en esos años castigaba a las personas que seguían portando el calzón de manta, el ceñidor y todas esas prendas que los identificaban como indígenas o que seguían hablando incluso su lengua materna. Esta política continúa obviamente hasta los años setentas, ochentas. Bueno, yo quisiera dejar ahí este pequeño contexto que espero nos haya dado una idea de en dónde está Milpalta y un poquito de su proceso histórico. Y bueno, pues eso me lleva a cuando yo me empiezo a interesar en los textiles. Hace poco más de 14 años, el grupo al cual yo pertenezco, el Grupo Cultural de Toltecayot, inicia una investigación documental sobre la vida de Julia Jiménez González, conocida en el mundo del arte como Doña Luz. Las imágenes que les muestro son obras de caballete, murales, pintadas por los grandes maestros de la primera mitad del siglo XX y a mí me llama particularmente la atención ver plasmado en ellos el traje tradicional de Milpalta. Podemos ver el chincuete, podemos ver la faja, la blusa, las cintas para el cabello. Y bueno, ¿por qué me llama tanto la atención? Yo había visto estas imágenes antes, pero nunca me había puesto a pensar qué había atrás de ello. Y en la investigación nos enteramos que Doña Luz era quien realizaba estas prendas. Ella posaba con las prendas que ella misma tejía. Hasta este momento yo no me había enterado de que Doña Luz, además de modelo, informante, naguablante, pues también era artesana y tejía estas prendas que obviamente causaron también un interés en los grandes maestros como Fernando Leal, las imágenes que acabamos de pasar y estas de Diego Rivera, en donde él no sólo plasma el traje, también plasma la actividad, como podemos ver, Doña Luz, estas imágenes son de Doña Luz, está hilando, está tejiendo y está usando el traje tradicional de Milpalta. Es en este momento cuando yo volteo a ver a Milpalta, a buscar esos textiles a los portadores y las portadoras de esos textiles, pero también a los creadores. Lamentablemente, estoy hablando ya como del año 2001, ya no hay muchas personas que porten el traje, de hecho ya no encontré a ninguna. En esta imagen podemos ver a Doña Luz y a su madre Manuelita que están tejiendo, estas fotos son alrededor de 1930 y yo tenía todavía la esperanza en el 2000 de encontrar alguna imagen similar, tuve la fortuna de encontrarla, fue muy complicado, muy difícil, pero en el pueblo de Santana Tlacotenco, que es el único pueblo, el más alejado de la Ciudad de México, colinante ya casi con Morelos del Estado de México, encontramos tejedoras que aún estaban haciendo esta actividad. Y pues en cuanto a las prendas, pues ya no eran visibles, ahí nos enteramos que todavía usaban las cintas para el cabello, sobre todo las personas muy mayores, estamos hablando de las abuelitas, o en algunas celebraciones como mayordomías o algunas festividades religiosas en la comunidad, todavía se usaban las cintas y las fajas, y en la vida cotidiana las personas mayores seguían usando algunas de ellas las fajas de labor, tejidas en telar de cintura, en la técnica de labrado de urdimbre, pero bajo la ropa. Obviamente este hallazgo para mí novedoso me lleva a buscar bibliografías sobre el telar de cintura de milpalta. Mi sorpresa es que prácticamente no hay, me llevo la grata sorpresa de encontrarme con los materiales de Joaquín Galarza, quien en ellos había escrito que a su llegada a milpalta en 1971, lleva una gran sorpresa al ver que todavía entre todas las prendas industriales se podían esconder por ahí algunas prendas elaboradas por las milpaltenses en telar de cintura y pues para él su sorpresa fue grande, pero también narra ahí mismo que más grande fue su sorpresa al enterarse que su amiga Ingrid Johnson no sabía que en milpalta se seguía tejiendo. También para ella fue un hallazgo por ahí en 1971, 1974 que es la fecha en el que él está ahí y bueno pues él les promete a las tejedoras de Santana hacerles un, como un catálogo de los diseños tradicionales que ellas plasman en sus labrados de urdimbre y es un material muy pequeño de una edición muy limitada, su segunda edición es de 300 ejemplares que es del que pudimos conseguir uno y fue como en retribución a lo que él les prometió, hacerles un catálogo porque ellas les decían que no había un catálogo, que ellas lo tenían de memoria y efectivamente las tejedoras tradicionales siguen tejiendo de memoria. Eso pues obviamente nos lleva a buscar nuevamente a las tejedoras, tenemos la fortuna de encontrarnos a la señora Gavina y a la señora Agustina que marcan algo muy importante, ellas son tejedoras tradicionales, tejen para su consumo pero también para la venta y de eso se mantenían, en el caso de la señora Gavina desafortunadamente ya no vive, la maestra Agustina sí y se sigue manteniendo de la venta de las fajas y las cintas para el cabello. También encontramos a otras tejedoras que seguían en esta labor, sí por el gusto pero también porque se mantenían de ello, aunque en el caso de ellas la situación era como muy alarmante también porque era la última generación que estaba tejiendo, en el caso de todas ellas, a excepción de una sola, sus hijos ya no se interesaron en tejer, ya no les transmitieron este saber, a decir de ellas, bueno a ellos no les interesaba, pero también no les interesaba porque era una forma de protegerse contra esa agresión que los indígenas hemos sufrido al mostrar estas manifestaciones culturales, ellas también quisieron proteger a sus hijos de ser maltratados por la sociedad al ser considerados indígenas o al hacer algunas actividades como el telar de cintura o el hablar en la lengua náhuatl, también fue una forma de protegerlos el no transmitirles este conocimiento. Hay un relato particularmente de la señora Julia que podemos ver agarrando una fajita que yo le le pedí y me hiciera, el día que voy a recoger esa fajita, ella me lleva a un lugar un poco retirado de su casa, de donde saca un telar que tenía guardado y retira la faja para entregármela y me dice, es que si mis hijos me encuentran el telar, me lo queman. A mí ese relato me impactó profundamente, no podía entender en ese momento cómo es que estuviéramos destruyendo la herramienta de este saber tradicional tan valioso. Si hacía unos días, a raíz de eso, había leído que la maestra Johnson decía que los textiles marcaban el lenguaje, creencias y tradiciones de los pueblos indígenas mexicanos, pues nos cuentan historias y plasman su cosmovisión. Entonces, ese relato también nos hace pensar más profundamente en documentar este proceso que nosotros veíamos ya en un proceso de desaparición, porque las nuevas generaciones no estaban tejiendo, todas las personas eran muy mayores y empezamos a documentar este trabajo haciendo también un video en el cual ellas fueron el eje y quien realmente dieron la información más importante, ya que al acercarnos también a los investigadores, pues en su gran mayoría reconocieron no saber que en Milpalta se seguía tejiendo y por otro lado, pues tampoco encontramos a alguien que hubiera hecho un trabajo sobre Milpalta. No era como un tema de estudio para los investigadores de textiles, entonces hubo quienes muy amablemente, como la maestra Marta Turoc, accedió a darnos una entrevista y a darnos un panorama sobre el textil en Milpalta, pero el eje pues lo llevaban las tejedoras y es aquí cuando pues quisiera comentarles un poco de la experiencia que tuvimos con ella. Ya les comenté ahorita un poquito de la señora Julia, que ella tampoco vive, pero también encontramos a la señora Alejandra, que ella nos narra que la enseñó a tejer su mamá y que ella todavía hilaba y tejía las cintas para el cabello básicamente, para venderlas dentro de la comunidad, era lo que ella básicamente tejía, usaba hilo de algodón, lana y ambas los materiales los hilaba para tejer. Nos decía también que pues particularmente en las fiestas de Milpalta, como por ejemplo el carnaval, era cuando salía con su canasta a venderlos porque era cuando más los usaban, ya que particularmente del carnaval de Milpalta en esas fechas, pues se acostumbraba que los hombres salieran con el traje de la mujer y usaban las cintas para el cabello, el chincuete, la faja y pues obviamente la blusa. También encontramos a la señora Balvina, que ella nos decía que básicamente era para su consumo familiar, que hacía los ceñidores y a veces las fajas, pero solamente para el consumo, ella no se mantenía de esta actividad. La señora Escolástica, ella sí también vivía de esta labor tan importante para ellos, nos decía que con eso logró sacar adelante a su familia, que ella tejía día y noche básicamente para entregarla a otra persona que a su vez las revendía. Y bueno, un detalle que se me estaba pasando comentarles, en el caso de ellas 4 y también la señora Agustina y la señora Gabina, pues las enseñan a tejer sus madres, a excepción de la señora Alejandra, que nos dice que su maestra fue doña Luz Jiménez, Julia Jiménez González, que en los años 30 había formado un pequeño grupo de muchachas para enseñarles a tejer y que ella a su vez vendía estos textiles, sobre todo ella nos decía que a gringos, doña Luz por su actividad de modelo tenía contacto con muchas otras personas, si extranjeras, si de otros lugares que se interesaban en los textiles. Y bueno, pues hasta aquí podemos ver que la actividad del textil hasta la primera mitad del siglo XX era predominante entre las mujeres, pero no así a finales del siglo XX, en donde ya no se transmitió de generación en generación, en donde ya no estábamos interesados en recuperar esta técnica, técnica, pero pues viendo lo importante que era, lo que en ella podíamos recuperar, decidimos como agrupación, además del documental que les comentaba, hacer un taller, aprender esta técnica, particularmente yo no sabía tejer, la maestra Agustina Varela es quien se atreve a dar este taller, porque también hay que decir, también son muy celosas de su saber, no era fácil que alguien quisiera enseñarnos a tejer, por diversas razones, sí una parte el celo, pero otra que nos decían, bueno es que mis hijos ya no me dejan, yo ya no me acuerdo, ya no puedo salir, o bueno, había cantidad de motivos por los que ya no podían enseñarnos esta técnica. Sin embargo, la señora Agustina es quien se atreve y antes que ella con otro grupo, la señora Gavina, que es la primer foto que podemos ver en un taller muy pequeño que convoca a la delegación de Milpalta y que a los pocos días de iniciado lo clausura, les pide el espacio y no le paga además a la señora Gaby. Entonces ella termina como muy decepcionada de esta experiencia y decide que pues ya no va a enseñar y después es la señora Agustina, a quien podemos ver, aquí bueno donde está la manita, es el primer taller que ella imparte. Ella nos dice, yo nunca he enseñado, yo les puedo mostrar un poco, pero no tengo la técnica para enseñar, ayúdenme. Y bueno, posteriormente ya pasando algunos meses, algunos aprendimos y nos dijo, ella fue la que nos incitó a que pudiéramos reproducir este taller y enseñar la técnica. Y pues de ahí nos invitaron a dar muchos otros talleres. No se ha interrumpido esta enseñanza, aquí lo que me gustaría apuntar es que las primeras generaciones eran personas mayores, podríamos decir de 40 años y las nuevas generaciones ahora son de aproximadamente desde niños y jovencitos. Y lo importante de este taller ha sido que se ha reproducido y de él han salido nuevas experiencias que han buscado desde el punto en el que ellos se encuentren seguir transmitiendo la técnica, difundiéndola y enseñándolo. Y me gustaría comentar entre estas personas a algunos que desde hace años se han dedicado a la enseñanza del telar de cintura en distintos puntos, sobre todo de la Ciudad de México, como es Ricardo Ata, Miroslava Lascano, Carla Banda, Yvonne Ramos, Iris Lozano, con un proyecto de textiles malacate, así se llama. Abimael Uribe, Daniel Quirós, que también tiene un proyecto que llamamos Mosca Arte Textil y bueno, con él participamos en los tres primeros eventos que hizo en la Facultad de Arquitectura, posteriormente el último evento ya lo hizo, digamos con otro equipo. También está Gerardo Laguna, Yolia León, todos ellos han tenido ya grupos de personas a quienes les han enseñado y de donde han salido nuevos promotores. De alguna manera podemos decir que esta actividad de transmitir la técnica del telar de cintura se está reproduciendo, pero ahora también nos importa algo más. Pensamos que ya no es suficiente sólo con transmitir la técnica, ahora además es importante dar a conocer el contexto en el cual se han conservado, porque de pronto nos encontramos con que vamos y enseñamos la técnica al centro de la Ciudad de México, pero la descontextualizamos o simplemente no decimos de dónde viene esta técnica, quienes la conservaron, en este caso de no haber sido por las tejedoras tradicionales de Mil Falta, pues no podríamos estar disfrutando de ella. Entonces, pues de esa observación que nos hacemos también, pues también surge la necesidad de hacer nuevos materiales que nos permitan englobar también ahora el entorno cultural en el cual se ha preservado, a pesar de todas las dificultades, el telar de cintura en esta zona del Distrito Federal y actualmente estamos haciendo una compilación de textos sobre la salvaguardia del telar de cintura en Mil Falta y una memoria sobre el traje tradicional, porque si bien está la técnica todavía, el traje tradicional sí se ha ido perdiendo muy apresuradamente, sobre todo la blusa, que se ha empezado a sustituir por prendas hechas en otros lugares, si bien por culturas hermanas, también algunas de descendencia en agua, no es la blusa tradicional de Mil Falta la que se ha estado usando. Y bueno, pues eso me lleva también a los usos que actualmente se le dan a las prendas elaboradas en telar de cintura y que yo ubico, es uno de los motivos por los cuales esta actividad no ha desaparecido y espero no desaparezca en estos lugares y es precisamente en las manifestaciones culturales, sobre todo en las religiosas, en donde recientemente podemos ver incluso a la patrona de Villa Mil Falta, a la Virgen de la Asunción con una cinta para el cabello. Eso hace diez años no lo habíamos notado, esto es reciente. Las chicas que cargan las imágenes se ha buscado, los mayordomos han buscado que ellas porten el traje tradicional y podemos ver también en esta imagen a dos personas en la parte alta arreglando a la Virgen, portando el traje tradicional y lo interesante es que también acá en la parte baja son dos chicos que también traen el traje tradicional de Mil Falta. Les ha interesado ahora ya también rescatar el traje del hombre que era como olvidado a fin de cuentas. O pues también en otras mayordomías, en este caso el burrito pues está adornado con las cintas para el cabello, son cintas para el cabello colocadas y pues lo que les decía también en las manifestaciones. Aquí podemos tener, ver el carnaval de Mil Falta, en el cual también los están usando. Y algo bien importante, en las peregrinaciones. Todos los estandartes los cargan con prendas elaboradas en telar de cintura, básicamente las fajas y los ceñidores. Es una peregrinación de Mil Falta a Chalma, en el caso de estas imágenes, en donde van alrededor de 70 imágenes solo de Villa Mil Falta y todas ellas van cargadas con ceñidores y fajas. Y bueno, pues yo he encontrado que en Mil Falta la pervivencia del telar de cintura se debe sí a su fuerte raíz indígena, al difícil acceso a la zona y a las manifestaciones culturales que en Mil Falta todavía se encuentran. Pues muchas gracias, creo que el tiempo se me acabó. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!